Hay cosas arriesgidas y mi desertamina La profundidad ni siquiera se puede dimensionar bien en este video Pero si se acerca un poco más el teléfono se puede... Pero es... Rígida Si se cae algo O no se, se me cae el teléfono Es de loco Vamos a ponerle el regalo